A unos días de la inauguración de la línea 7 del Metrobús, este viernes por la mañana se registró el primer accidente vial que involucra a una de sus unidades, en la esquina de Calzada de los Misterios y Avenida Ricarte, a unos pasos de la estación La Villa Basílica del Metro. Un video publicado en la cuenta de Twitter del Metrobús muestra el instante preciso del accidente, provocado por un automovilista a bordo de un Chevrolet Spark color azul, quien en el cruce de las calles referidas dio vuelta a la izquierda, invadiendo el carril del sistema de transporte. De acuerdo con los reportes, ninguna persona resultó lesionada por el incidente. La línea 7 del Metrobús inició operaciones a principios de este mes y va del Metro Indios Verdes al Campo Marte a través de Calzada de los Misterios y Paseo de la Reforma. Es la primera en dar servicio con unidades de dos pisos en vez de las clásicas articuladas.